Este testigo ITV grabó el momento preciso en el que guardias del recinto comercial Mall Espacio Urbano intentaban reducir a este hombre en aparente estado de ebriedad. El incidente se registró este domingo cuando al menos 5 guardias intentaban sacar del lugar al hombre tras una confusa discusión que terminó con agresiones de puño y pies. Tras la audiencia de formalización el hombre acusó abuso de poder por parte de los vigilantes. El día de ayer yo alrededor de las 4 y media de la tarde entré al mall a comprar como cualquier persona que alguien me tomó un par de copas, está bien lo reconozco, y compré algo y fui perseguido inmediatamente por los guardias. Me redujeron, me sacaron como un animal, como un delincuente, me arrastraron por todo el mall hasta el estacionamiento. Y en aquel lugar cuando me soltaron, yo reaccioné como toda persona y me fui encima de ellos y lo golpeé. Lo reconozco, dos personas. Pero yo fui agredido primeramente, fui yo. El fiscal a cargo formalizó al hombre por agredir a dos guardias de la empresa secúritas, argumentando que fue precisamente el cliente quien al ser obligado a retirarse del recinto comenzó las agresiones, situación que será investigada a través del registro de las cámaras de vigilancia. Hacer presente que hay una audiencia de formalización, donde se le acaba de comunicar justamente al imputado que se están investigando ciertos hechos, que son los hechos del día de ayer. Por lo tanto, nosotros, regiéndolos por un principio de objetividad, tenemos que reunir todos los antecedentes y medios probatorios para poder fundar el día de mañana la continuación o no de esta persecución penal. Pese a todo lo ocurrido, el hombre, quien se desempeña en el rubro de la construcción, argumentó que nadie debe ser tratado de esta manera, y aseguró que seguirá acciones legales contra quienes lo agredieron. Aquí hay un abuso de poder, claramente. ¿Es un abuso de potencia esta situación? Sí, hasta el día de hoy, mira, cómo estoy. Agredido. Mi trabajo, estoy pendiendo un hilo de mi trabajo. ¿Puiste comunicar esto a los carabineros ese día? Sí, pero tampoco. Fui agredido por ellos también. Nos comunicamos con la empresa secúritas, a cargo de los guardias que aparecen en el registro, quienes declinaron a referirse al incidente, a la espera de lo que determinen los tribunales de justicia en este caso. ¡Ey! ¡Ey, flaco! ¡Ey! ¡Ey, flaco!